¿Estás en busca de un hogar? Estoy segura de que estos duplex son todo lo que estás buscando, así que vamos a dar un recorrido para que puedas conocerlos. Podrás disfrutar de espacios totalmente abiertos, además con una iluminación increíble natural. Los precios pueden variar según el equipamiento que tú quieras darle a tu hogar. Puedes agregar protecciones, cocina, vitro piso, vitro muro, canceles, entre más opciones que tenemos para que puedas equipar tu hogar. Nosotros somos Soluciones Inmobiliarias Torres Castillo y contamos con más de 200 opciones en San Luis Potosí. Así que si eres de San Luis Potosí y estás en busca de un hogar, nosotros tenemos lo que estás buscando.